Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Después de haber perdido su empleo hace 40 años y con una familia que sacar adelante, Don Rodolfo decidió dedicarse al oficio de bolero, oficio noble pero duro, dice él, oficio en el que ha visto el ir y venir diariamente el paso de la gente. Desde las 5 de la mañana comienza su día en su lugar en la esquina de la Plaza de Armas de Morelia, lugar donde diariamente ve el pasar de zapatos que ya casi no se bolean. Zapatos, que dice él, solo a la gente les pasa un trapo húmedo. Con una jornada laboral de más de 12 horas, donde en ocasiones solo hace 5 boleadas en todo el día, Don Rodolfo logró sacar adelante a sus 3 hijos y su esposa con este noble oficio como lo dice él. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. ¿Tres hijos? ¿Ya grandes? Sí, ya grandes. ¿Pero usted los sacó adelante con este oficio? Sí. ¿Cómo se las vio duras? No, pues sí, algo duro porque gana uno muy poco, gana uno muy poco. ¿Y más o menos cuántas boleadas hace usted el día? No, pues poquitas. Este es un trabajo eventual, es un trabajo eventual, a veces le va uno bien y a veces hace uno muy poco y así. Con un ingreso promedio de 100 pesos diarios, a Don Rodolfo no le alcanza para tener un lugar propio donde vivir, por lo cual vive con unos familiares, pero Don Rodolfo asegura que seguirá dándole lustre a los zapatos de los morelianos. Con información de Oscar Suárez, Informa, Guasar TV.